¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque es la primera serie que vamos a tener que une el final de episodio 6 con episodio 7. Es el único producto que está ahí en el hueco, que nos va a dar algo. ¿Qué ocurre? Es una serie que ocurre 3 años tras la caída del emperador, que no la caída del imperio. De hecho, los trailers que se nos ha ido diciendo ya nos han indicado que existen, técnicamente todavía el imperio, existen las tropas imperiales, de hecho los death troopers existen, van a existir muchas cosas que nos da una idea de cómo el imperio se disgregó. Siempre en el viejo canon, en leyendas, se hablaba de que normalmente muchos generales o grupos imperiales formaron pequeños señores de la guerra, al estilo, por ejemplo, de los grandes imperios donde se disgregan y se convierten en varias provincias separadas. En este caso, señores de la guerra más parecidos a lo que podrían ser señores de la guerra de Oriente, que no es una comparación real, pero me refiero a que cuando os vais a la zona afganistana encontréis que hay varios señores de la guerra que dominan el comercio, las drogas o lo que sea, de todas unas zonas a base de armas y miedo. Eso es lo que muchas veces ha contado. Otra de las historias es que los nobles, que quedaban dentro del imperio que existían y quedaban todavía dentro de la estructura imperial, una nobleza, unas clases altas, y seguían estando ahí, retomaron literalmente sus poderes y sus casas. Para que lo entendáis, los planetas de repente volvían a ser unos entes independientes que podían contar con las fuerzas esas del imperio que les quedaban las suyas propias. Todo eso es muy diferente. Vamos a verlo con el mandaloriano. De momento, sabemos que se ha confirmado la sinopsis de los tres nuevos capítulos, que básicamente va a ser un bloque, va a ser una introducción, un desenlace. No significa que esté justo cada uno de los bloques dentro de uno de los capítulos. Puede ser la introducción, la presentación de personajes te aparezca un poco dispersa en el primer o segundo para que puedas entrar algo. No sabemos nada del mandaloriano, solo que es un mandaloriano. Lógicamente ya lo sé, es una estupidez muy gorda que voy a decir, pero el tema es que básicamente es el rastreo de una presentación, una pelea típica, y hay una presa, básicamente alguien paga una pasta al mandaloriano por buscar a alguien. Suponemos que es el personaje que está con los huevos de espaldas, que son soldados imperiales, que es el que habla tanto durante el tráiler, que le envía para una caza. Otra suposición es que esa presa puede ser ese imperial renegado, que luego vemos sobre el Tai, que está pilotando el mismo mandaloriano, y que técnicamente, esto suele hacer un poco quizás spoilers, pero después tiene que entregar la presa. Y, en medio de eso, pelear por la recompensa, ya que habrá otros cazarrecompensas que lo busquen. De ahí supongo que aparecerán varios personajes que hemos visto, ya que son cazarrecompensas, dentro del tráiler. Dentro de todo esto también se le comunicará lo que es la rebelión, cómo ha afectado, y aparezca dentro de ese planeta donde supuestamente este tío, debe ser un poderoso, existe un movimiento para echarlo, porque es básicamente un residuo imperial, y cree todavía en el imperio y su forma de trabajar, lo que significa que estaría en contra de una república, de una democracia, etcétera, etcétera. Esto básicamente es lo que tenemos actualmente del principio del mandaloriano, y no mucho más. Van a hacer seis episodios, el primero va a emitir el 12 de noviembre, el último se emitirá el 27 de diciembre, lo que significa que estamos hablando de una serie corta, estamos hablando de una etapa corta de la serie, luego ya sabemos que las mid-season, etcétera, llega Navidad, llega Fin de Año, las series se separan, la programación cambia, es lo que hay, ¿vale? Esos seis episodios serán lo que nos den este año de mandaloriano. La cosa es que, los otros tres capítulos todavía no se saben mucho más, suponemos que vendrá de todo este detalle, de este tipo importante, de este sistema, este parser que dicen que es donde se va a mover todo, veremos cómo funciona, pero ya hay un par de detalles curiosos. Hay una foto que ya se ha visto durante, que la han sacado del tráiler, en la que se ve un casco de mandaloriano diferente. Cuando digo diferente es, el de mandaloriano es muy parecido al de Boa Fett, el otro que vemos tiene unos pequeños detallitos extras y un visor diferente, muy diferente. La gracia es, hay gente que ha especulado que puede que estemos hablando de otro caza de recompensas, puede que de otro mandaloriano, puede que alguien que la condena a una armadura de mandaloriano, alguien que los cace. Hay muchas teorías. Otra, la más fácil que han dicho es que, a ver si lleva un casco de repuesto. Hombre, puede ser, pero supongo que tendría el mismo diseño que el otro, ¿no? Ahí ya no me meto en lo del cazo de repuesto, porque es que sería una solución muy fácil, pero un poco bestia. Total, que ya tenemos la posibilidad de un segundo mandaloriano. De hecho, recordemos que mandalorianos que hayamos visto como personaje principal están Jango, Boa, Sabine en Rebels, y ahora este mandaloriano sin nombre todavía. Con su imitación que tenemos de Western, supongo que el hombre sin nombre de Sergio Leone en su trilogía del dólar, o Chris Wood, que es el que era, tendrá algo que ver con eso, que no se haya dado el nombre todavía, o que no se dé. Vete a saber con todo eso. Sabemos que hay un montón de secundarios, que están desde compañeros cazadores de recompensas, hasta Carl Weathers y su grupo, que parece ser que son unos rebeldes que intentan... Supongo que completar el trabajo de la rebeldina empezó con la caída de la segunda estrella de la muerte y la muerte del emperador. Pero, como siempre, volvemos a lo mismo, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque han conseguido algo muy especial, y es que queramos verla, que tengamos muchas ideas, pero no haya todavía información. Recordemos también que está recanonizado en Rebels el almirante Thrawn, el hombre que en las novelas ya no son canon, leyendas, intentó levantar el imperio. De hecho, consiguió una gran flota y volvió a unir planetas bajo un control imperial. O sea, mantuvo un imperio. El problema es que era un militar, no un político, lo que significa que su idea era ganar una guerra contra la rebelión que estaba en curso. Lo que le dejaba de una forma muy especial, siendo muy diferente a todo lo que estaban planteando. No sé cómo lo harán. Quizás el regreso de Thrawn se dé en el Mandaloriano. No lo sé. De hecho, la serie tiene suficiente presupuesto como para plantearse muchísimas cosas. O sea, podríamos llegar a verlo. No creo que lleguemos a ver batallas planetarias o batallas espaciales a gran escala de armadas, pero todo podría ser. Así que no nos vamos a quedar en las suposiciones de que todo esto es una película del oeste, porque puede ser una película del oeste, que pasa a ser una película de piratas a una película de batalla de flotas. No lo sé. La serie pinta muy bien. Como ya os he dicho, se estrena mañana. Netflix no está disponible en España. O sea, no sé que tengáis una cuenta norteamericana y busquéis iréis mal. Realmente aún no podemos hasta marzo. No podemos tener oficialmente Disney+. Ya sé que desgraciadamente el pirateo es algo que no ayuda, pero es que va a ser la única forma realmente que mucha gente lo vea. Otras formas legales va a haber de consumirla, pero me parece que ahí Disney... Va a sonar muy mal, decirlo así, pero sabe que va a ocurrir. Sabe que vamos a verla descargada, pirateada y todo esto. Y va a ocuparse que no esté en muchos sitios. Así que en cuanto veáis que aparece, vedla rápidamente, porque me parece que nos va a dar una buena pasada. Recordad que Disney es muy rápida. Tiene mucha gente encargada para que su material sea propio. La gracia es que van a pasar filtros rápidamente y vamos a ver desaparecer en muchos sitios el capítulo. No estoy recomendando la piratería. No digo pirateéis, pero sé que vais a hacerlo, como todo el mundo, porque no hay muchas opciones en la parte de los países para ver esta serie que tiene mucho interés. Desgraciadamente, pues, no estoy diciendo que lo hagáis, pero sé que la parte de la gente va a hacerlo. O sea, quiero decir que es que no... No hay otra. Repetimos fechas, si queréis. 12 de noviembre se estrena, 27 es el último del año, son 6 episodios para lo que hay este año. Tenemos los episodios de 3 capítulos. La idea general y ya teorías. Teorías en cuanto al desarrollo del imperio, la caída de los ya parecidos señores de la guerra, la caída de otros. Suponemos que la primera caza se la plantea a un señor de estos de la guerra imperial para cazar a otro, que puede ser su contrario en el dominio del sector. O que elidad es un enemigo, o quizás el primero sea un noble que quitase encima a un oficial imperial leal al imperio que busca rehacer toda la estructura y no entra en la idea de un tío rico, poderoso y noble de volver a lo típico de mi planeta, mi planeta son mis recursos y no tengo que dar explicaciones a nadie, ningún gobernador del sector imperial ni nada así. Ahí está la gracia. Tenemos esos dos personajes, ¿vale? el imperial al que van a cazar, ese tío que aparece en el TIE, si os dais cuenta es uno de los pollos hermanos, es el, bueno, el Gus, el Berkipan. Y este hombre mayor que es el que habla durante el tráiler y contrata al mandalonero diciendo que es el mejor del Parsec. Bueno, veremos. Veremos, yo creo que no nos iremos muy lejos de eso. La aparición de otros, durante el tráiler otros cazarrecompensas que no sabemos si llegan a liar con el mandalonero serán sus enemigos en esta carrera. Parece ser que por lo menos Gina Carano sí que es un personaje que le conoce. Que le conozca no significa que no vaya a enfrentarse o que se tenga que unir por narices con él. Lo veremos. También vamos a ver mucha acción, muchos disparos y vamos a pelear con soldados imperiales, lo que significa que probablemente está cazando a ese tío por parte de otros que también tienen soldados imperiales. Por eso está la teoría que hay. Otra es la teoría famosa del casco. A ver si vamos a ver un retorno a los mandalorianos. Vamos a verlo porque cómo quedaron tras Rebels que es donde Filonin estableció el final de los mandalorianos antes de la trilogía original. Veremos cómo va todo esto. De momento, chicos, es poco más lo que hay así que tenéis comentarios. Esta semana intentaré responder a todo lo que me quedó atrás. Hay bastante. Hay bastante, bastante, bastante. Pero contadme, vamos a ver si teorías. Yo no sé si me iré mucho pero vamos, estos ya te digo son teorizaciones mías y de 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 Carlos y de todos los que estamos hablando. Para alguna información de Star Wars tenéis que hacer las noticias de Cinemas Comics. Pero yo también os recomiendo que vayáis a Booking News ¿vale? Si no lo seguís, seguidlo porque actualiza y publica muchísimas cosas. De hecho, para todo esto tenéis una actualización de los mandalorianos en la web hay una historia de la que os explicaría dónde se quedan los mandalorianos más o menos antes de episodio 4 lo que ocurría más o menos porque hablamos de canones compartiendo esto de canon viejo canon nuevo leyendas alguna locuración es una teoría algunas partes pero también está toda la historia de los mandalorianos hasta ahora y vamos a ver dónde nos lleva y chicos bueno daros a frente saludos para todos supongo que estaremos todos espectadores de la película a la serie perdón cuando la veamos yo en cuanto vea el primer capítulo no voy a esperar al día siguiente probablemente me grabaré un vídeo viendo la reacción a ver si estoy emocionado de momento el tráiler me emociona me pone muy a cien toda esa paracenalia de los de eso que me recuerda tanto a Farfly así que veremos así que chicos pasadlo bien y nos vemos cuando la estrenen me lo prometo y nos vemos porque te voy a ir adelante ¡Suscríbete al canal!